y mira lo que tenemos aquí tenemos aquí MLB The Show 20 y pues vamos a estar jugando Diamond Dynasty ahí tú sabes metiéndolo un poquito para probar el juego lo compré el viernes y pues hasta ahora pues me gusta un montón pero vamos a jugar Battle Royale ahora yo creo que después terminamos jugando Conquest pero voy a explicarle más o menos lo que es Battle Royale es un modo bien cool bien chévere porque te da un break para probar jugadores que tú nunca has usado básicamente un draft y play verdad te va poniendo los jugadores según los niveles ves tienes para ti bastantes distintos jugadores de diferentes niveles y pues tú vas escogiendo el equipo según te necesites vamos a ver por ejemplo aquí yo tengo a Ray Jackson y tengo un montón de jugadores buenos pero verdad no tengo más nadie pues cojo el mejor Ray Jackson pero si yo tuviese vamos a decir este Aaron George 99 en la misma posición que Ray Jackson pues no me hace sentido con la Ray Jackson pues entonces voy cogiendo aquí aquí me hace falta un reliever voy a coger Austin Adams porque después los relievers son escasos aquí cojo otros relievers Just Tumbling no es el mejor pero las otras posiciones no eran las mejores y pues en el starter no tengo puedo coger ahí a AJ Pollock que es bueno pero voy a coger a Eduardo Rodríguez no voy a poner el draft completo porque pues no en verdad no hace sentido lo voy a cortar directo al juego y pues nos vemos ya no va a salir el uniforme porque no lo había hecho para el juego pero vamos a ver el juego y pues terminamos con este equipo tenemos de cárcel a Roberto Pérez primera Daniel Murphy Roger Hornsby en segunda vamos a cambiar a Miguel Andújar por Kirchner Falefa vamos a poner a Joey Gallo por por Joe Peterson y vamos a cambiar vamos a poner a Aaron Hicks por Joe Peterson ahora mismo pues lo vamos a cambiar tenemos el starting pitcher David Price ahí tenemos un buen pitcher ahí un pitcher de Lourdes Gurriel Miguel Andújar Joey Gallo vamos a poner a Aaron Hicks y Aaron Hicks este y pues vamos a jugar vamos a ver con quien nos toca ya viste viste ok aprende ya es con otro oponente muy rápido ahora vamos a ver ojalá no es toque Kluber sino Rodríguez el line up lo voy a dejar así mismo como lo draftee y yo no voy a cambiar nadie ahí vamos a ir sin miedo a ver contra ok tiene ok tiene tengo mejor picheo tiene ahí a Gary Sánchez un par de jugadores buenos Bo Bichet no está mal el equipo no está mal pero a ver si no es la flecha es el indio vamos a ver vamos a ver lo que es vamos vamos para ahora vamos para encima San Juan Luis Berkland Diablo uno seguido el record caballo ha perdido seis juegos de los doce que tiene Stingway y empezamos empezamos nosotros vamos a ver papi no tienes que bajarla tienes que bajarla esa muy alto papi muy alto a ver empezamos con el hit empezamos con el hit este juego es una otra entrada by the way eso pesa un rápido ya mira nos ha cogido ya nos salvamos del doble play ahora bajamos el speed y no 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 y no 28 Ya, ese es un bien tal gol Ahí va Ahí va Ahí está Se va a quedar, se va a quedar Se va a quedar Ahora va Miguel Andujal Vamos Vamos Hay pero no tenemos Mira Vamos 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 Rápido Rápido Papi, se me te va a bregar, papi, vaya arriba Mijo, no fue de ahí, ahí Ahí está Fable, mierda Eso no bien, eso no bien también Vamos, vamos Bien, no fuimos adelante, vamos para el centro Arriba, dos Ya lo explotaron No, pero no fuimos adelante, eso es lo que importa Ya, pues Cierta Ahí está Ahí está Ahí está Por poco Está bien Vamos a picarle Ah, Clubel, eso es Viene, viene Viene, viene Descute, papi Un 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 Otro strike, con el mismo picheo Y si le sigue haciendo zoom Ahora este fatball pa' arriba Te lo dije Te lo dije Ese picheo lo hace sin todo el mundo A ver Uh, buena Zombie Eso es Un Fuito Bravi te fuiste Bravi te fuiste Te fuiste Vamos a pecir, vamos a pecir Vamos a pecir No, otro col bol arriba La esta tirando ahí como si yo... Mira, yo le voy a hacer zoom a eso Eso es, relajete a la picheo eh pa pi Bajo懒ete a la picheo la picheo y 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 supone que sea algo cómodo supone que sea algo cómodo vamos a cambiar el pitcher ahí son tres entradas vamos a ver el jack vamos a ver el jack cool voy a dejar el pitcher y 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